El día de hoy te voy a enseñar todos los lugares secretos de todos los mapas de StumbleGuys Lugares que nadie conoce y en los cuales podemos estar y hasta nos podrían hacer ganar Pero antes Gente, vamos por el millón, así que suscríbete ahora mismo para poder llegar ya al millón que ya estamos muy cerca Y de like al video, porque si este video no llega a 10.000 likes en menos de 24 horas, Mr. Stumble desaparece Empezamos con el nuevo mapa de los ovnis que en un video anterior ya vimos que por este circuito, por este laberinto donde están los ovnis Y nosotros nos ponemos aquí en la esquina, esperamos a que pase un ovni, justo cuando pasa nosotros brincamos hacia el ovni Y este ovni nos va a alzar hasta arriba y nosotros hacemos doble salto y vamos a poder estar arriba de ese edificio Y desde ahí podemos ver todo el mapa, es que amigo, se ve hermoso, que locura Pero en este mapa también tenemos otro lugar secreto el cual no les enseñé Y una vez pasando el laberinto a esta otra parte del mapa en la cual tenemos que subir como que este edificio Algo así por el estilo, una vez ya estando aquí arriba de este edificio nos vamos a poner en la orilla de este edificio Y van a ver algo, miren esto Es un poquito complicado de hacer, pueden ver que pues me caigo Pero si logramos hacerlo con cuidado podemos ver que estamos como que en un pequeño lugar ahí Que amigo, ¿por qué Stumble Guys dejó esto? Pero hay algo que me deja pensando Porque si nos vamos del otro lado del mapa y hacemos prácticamente lo mismo Ahí no podemos estar, podemos ver que es como que un poquito más chiquito ese lugar Y es más oscuro Vamos con el segundo mapa y estamos en el mapa del templo Este gran mapa que empezando apenas tenemos ya un lugar secreto Y es aquí, nos tenemos que ir por un lado del mapa y podemos ver que el momento de ir avanzando Un poquito como que nos vamos atravesando la parte del piso o algo así Vemos que estamos pues abajo del mapa y no pasa nada Y si vamos aquí a la orilla podemos ver que al saltar podemos traspasar la parte del piso Y estar arriba amigo, pero como ¿por qué lo traspasa? ¿What? Y a ver, este no me salió a mí Pero también tenemos este lugar en el cual ocupamos ayuda de un amigo Y con este amigo podemos subir como están viendo aquí brincando Y después de intentarlo con su compa podemos ver como es que salta hacia la parte de arriba Amigo ahí se puede estar y ver todo el mapa Y aquí otro pibe usando un bug con una banana y con estos pinchos Podemos ver que el momento de pegarse con la banana pues se va a caer Pero los pinchos amigos lo sacan volando hacia este pilar que está ahí Amigos que muy poco llegan ahí Un buen lugar secreto la verdad Y ya en la parte de la final si es que no logramos pasar con un amigo como están viendo Aunque esto pues si se puede nada más que a mí no me salió Podemos ver que atrás de la meta podemos estar Podemos estar atrás de la meta del temple run Yo creo que este mapa del temple es el que tiene más lugares secretos de todos Tumbleguys Vamos con el tercer mapa y es este mapa del espacio Y es que este mapa pues está muy grande El primer lugar secreto de este mapa está hasta el final Atrás de estas montañas Y podemos ver que tenemos que estar atrás de esta montaña Y podemos saltar como que a esa piedra que ahí está flotando Podemos estar ahí Aunque también podríamos llegar a la otra piedrita chiquita A mí no me salió pero sí podemos estar ahí parados Y también en la parte final esta piedra que está entre las dos montañas Podemos ver que al momento de caer ahí pues sí podemos estar ahí Pero si nos vamos un poquito a la orilla podemos ver como es que caemos como que en algo invisible Estamos ahí dentro de la piedra O sea como que se buguea ahí como que se sale pero no se sale Lo podemos ver amigo pero qué onda con esto Vamos con el cuarto mapa y este es un mapa diferente a los demás Estamos en el mapa este de las carreras Este mapa de Turbo Temple que amigo está gigante para hacer de carritos Tenemos que llegar a esta parte del mapa que es por el medio Tenemos que usar como que esta rampa y una vez que lo usamos Amigo este que por qué, por qué reaparezco aquí O sea como por qué no me deja pasar Y es que esto cuando lo estaba haciendo al menos en computadora Esto ya no sirve Podemos ver como este automáticamente no se le transporta hasta allá amigo Pero si esto mismo lo hacemos en teléfono Podemos ver que al usar esta rampita y al brincar con este Turbo Podemos ver como es que traspasamos esta parte del mapa Y ahora llegamos a otra parte del mapa amigo Pero qué locura Pero muchísimo ojo porque pues esto en computadora ya no sirve Solamente sirve en celular así que qué afortunados amigo Este no es el único lugar secreto que existe en este mapa Ya que hay un lugar secreto con el cual podríamos ganar la partida en menos de 10 segundos Pero si quieren ver ese lugar secreto Este video debe llegar a 10.000 likes en menos de 24 horas Así que yo que tú le doy like Y te digo el lugar secreto Vamos con el siguiente mapa Que es este nuevo mapa de Stumblecobel de la jungla 2 Este mapa es grande y oculta uno que otro secreto Y es que justo cuando llegamos a estos hexágonos Que parece el mapa de Honey Drops Y nosotros bajamos y nos vamos por aquí Podemos caer en esta parte que es la orilla del barco Y podemos ver como las cataratas fluyen O sea como va cayendo el agua Si es que jugamos al escondite pues es muy buen escondite Porque ahí no se ve casi nada Y en la parte final del mapa si nos vamos por aquí Podemos atravesar como que la madera de la meta O sea amigo podemos estar ahí atrás de la meta Y pues no nos vamos a clasificar Vamos a poder andar por ahí Pero eso sí si nos caemos para atrás pues nos vamos a eliminar Como pueden ver yo quería saltar a la palmera Pero como que hay como que unos bloques invisibles ahí En los cuales yo podría estar Pero pueden ver como que me empujó No puedo estar ahí así que yo creo que sí podría estar arriba de la palmera Y aquí mismo si nos vamos a esta parte brincando Los hexágonos nos podemos caer también en ese tubito de madera que está ahí Podemos estar caminando por ahí Y podría ser un buen lugar secreto Vamos con el siguiente mapa Que es este mapa de Stumble Troll Y es que jugar en este mapa me gusta mucho Por como se ve Se ve como si fuera una tarde Pero bueno para llegar a la parte del lugar secreto Tenemos que ir a la parte final del mapa Este trampolín está brincando un buen ratito Y brincar hacia allá y doble salto Y podemos estar ahí arriba de ese cañón Y a ver no sirve para nada Pero pues al menos podríamos ver todo el mapa desde ahí Vamos con el siguiente mapa Y estamos en este mapa de la barrucha Amigo este mapa es un clásico Y es que si recordamos Hace tiempo si nosotros pasábamos aquí a un lado de la meta O sea sin tocarla Podríamos llegar aquí como que a este barranco Y podríamos estar como que ahí saltando Y saltando Si tú te ibas por toda la orilla Pues hubieras podido ganar Pero amigo Esto lo estuve intentando ayer Intentando, intentando Y pues no me salió ya Al parecer como que ahora Podemos ver que nos resbalamos Ya no podemos estar ahí parados ni nada Ni siquiera podemos brincar y brincar Porque se resbala Así que amigo Stumble Guys Eliminó este lugar secreto amigo Pero que malos Y esto lo dejé para la parte del final del video Pero vamos a ver amigo Lugares secretos Los cuales fueron eliminados Pero ¿Por qué no se eliminó Stumble Guys? Y en el primer mapa eliminado Tenemos este mapa de Tile File Que antes amigo Nosotros podíamos estar en las cosas rojas Que se caían abajo del mapa Antes podíamos estar por ahí Cosa que hoy en día no se puede Vamos con el segundo lugar secreto Y es que amigo Yo creo que todos recuerdan esto Porque fue el mejor lugar secreto Y es que antes en el mapa de Honey Drop Si nosotros hacíamos un super salto Podíamos estar ahí parados En una rama de este mapa Y así poder ganar sin caernos ni nada Solamente estar ahí parados Pero pues claramente esto amigo Ya fue eliminado Ya no se puede estar ahí Y otro de los mapas Con lugares secretos Que ya no sirven Que fueron eliminados Es este mapa del fútbol Y cuando metieron los pavos Si es que usábamos hacks O algo así por el estilo Podíamos estar en las gradas De este mapa amigo Con los pollitos ahí bailando Pero como lo extraño Quítense pibes Yo no les quiero pegar ni hacer nada WTF se están besando ¿Qué onda?